La palabra de hoy nos habla sobre el reino de Dios y Belsebú, de la meditación del Papa Francisco. El diablo tiene paciencia y no deja lo que quiere para sí, es decir, nuestra alma. Por eso es necesario cuidar nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo, para que no entren otros espíritus. Cuidar el corazón como se cuida una casa, con llave, y después vigilar el corazón como una centinela. ¿Cuántas veces entran los malos pensamientos, las malas intenciones, los celos, las envidias? Entran muchas cosas, pero ¿quién ha abierto la puerta? ¿Por dónde han entrado? Si yo no me doy cuenta de cuánto entra en mi corazón, se convierte en una plaza, donde todos van y vienen. Un corazón sin intimidad, un corazón donde el Señor no puede hablar y tampoco ser escuchado. Jesús dice otra cosa ahí, que parece un poco rara. El que no recoge conmigo, desparrama. Usa la palabra recoge, tener un corazón recogido, un corazón sobre el que no sabemos qué sucede. Y aquí y allá se puede hacer la práctica tan antigua de la iglesia, pero buena, el examen de conciencia. ¿Quién de nosotros en la noche, antes de terminar la jornada, permanece solo, sola, y se hace la pregunta, ¿qué ha sucedido hoy en mi corazón? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado a través de mi corazón? Si no lo hacemos, realmente no sabemos vigilar bien ni cuidar bien. Entre las muchas jornadas especiales que se celebran por los más variados motivos, sería útil dedicar una jornada para escuchar. Sumergidos como estamos en la confusión, en las palabras, en las prisas, en nuestro egoísmo, en la mundanidad, corremos el riesgo, de hecho, de permanecer sordos a la palabra de Dios, de endurecer nuestro corazón y de perder la fidelidad al Señor. Precisamente a mitad de la cuaresma, en este camino hacia la paz, con el mensaje de la iglesia, hoy es muy sencillo. Parad, parad un momento. Pero, ¿por qué debemos pararnos? La respuesta llega con la antífona del salmo responsorial. Escuchad hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Por tanto, parad para escuchar. Respecto a la lectura del profeta Jeremías, en el cual se cuenta que a través de las palabras de Dios mismo, el drama de ese pueblo que no ha querido, no ha sabido escuchar. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La invitación del Señor es clara, y seguiréis todo camino que yo os mandaré, para que os vaya bien. Es decir, explicó el Papa, es como si el Señor hubiera dicho a su pueblo, las cosas que yo os diré son para vuestra felicidad. No seáis necios, creed en esto. Parad, escuchad. Una invitación caída en el vacío. Tanto que después el Señor se lamenta un poco. Es un lamento de un padre dolorido. Pero estos no han escuchado, ni prestaron atención a mi palabra. Es más, procedieron con obstinación según su corazón malvado. En vez de dirigirse hacia mí, me han dado la espalda. Cuando nosotros no nos paramos a escuchar la voz del Señor, terminamos por alejarnos. Nos alejamos de Él, damos la espalda. Una actitud que conlleva consecuencias. Si no se escucha la voz del Señor, sí escuchamos otras voces. Y de tanto cerrar los oídos, nos convertimos en sordos, sordos a la palabra de Dios. Nadie puede sentirse fuera de esta situación. Todos nosotros, si hoy nos paramos un poco y miramos nuestro corazón, veremos cuántas veces, cuántas veces hemos cerrado los oídos y cuántas veces nos hemos convertido en sordos. ¿Qué conlleva esta sordera? Cuando un pueblo, una comunidad, pero decimos también una comunidad cristiana, una parroquia, una dioses y cierra los oídos, y se hace sorda la palabra del Señor, busca otras voces, otros señores, y termina con ídolos, los ídolos que el mundo, la mundanidad, la sociedad les ofrece. Se aleja, de hecho, del Dios vivo. Pero no es la única consecuencia. Dar la espalda hace que nuestro corazón se endurezca. Y cuando no se escucha, el corazón se hace más duro, más cerrado en sí mismo, pero duro e incapaz de recibir algo. Por tanto, no solo cerrazón, sino también dureza de corazón. En esta situación, el hombre vive en este mundo, en esa atmósfera que no le hace bien, en una realidad que lo aleja cada día más de Dios. Es un proceso negativo que conduce del no escuchar la palabra de Dios, al alejarse, por tanto, al corazón endurecido, cerrado en sí mismo, hasta perder el sentido de la fidelidad. De hecho, también en el pasaje de Jeremías se lee el lamento del Señor. La fidelidad ha desaparecido. Es entonces que nos convertimos en católicos infieles, católicos paganos, o más feo todavía, católicos ateos, porque no tenemos una referencia de amor al Dios viviente. Ese no escuchar y dar la espalda, que nos hace endurecer el corazón, lleva por tanto al hombre en el camino de la infidelidad. Y no termina aquí. Hay más. El vacío interior que creamos con nuestra infidelidad. De hecho, ¿cómo se llena? Se llena, respondió el pontífice, en una forma de confusión, en la que no se sabe dónde está Dios, dónde no está, y se confunde a Dios con el diablo. Es precisamente la situación descrita en el Evangelio de Lucas, en el cual se narra el episodio en el que a Jesús, que hace milagros, que hace tantas cosas por la salvación, y la gente esté contenta, está feliz. Algunos dicen, y esto lo hace porque es un hijo del diablo, es poder de Belsebú. Esta es la blasfemia. La blasfemia es la palabra final de este recorrido, que comienza con el no escuchar, que endurece el corazón, te lleva a la confusión, te hace olvidar la fidelidad, y al final, blasfemias. Hay del pueblo que se olvida de ese estupor, de ese estupor del primer encuentro con Jesús. Es el estupor descrito también en el Evangelio. Las multitudes fueron tomadas por sorpresa. Que abre las puertas a la palabra de Dios. Por eso, cada uno de nosotros hoy puede preguntarse, ¿Me detengo a escuchar la palabra de Dios? ¿Tomo la Biblia en las manos y me está hablando? ¿Y también mi corazón se ha endurecido? ¿Me he alejado del Señor? ¿He perdido la fidelidad al Señor, y vivo con los ídolos que me ofrece la mundanidad de cada día? ¿He perdido la alegría del estupor del primer encuentro con Jesús? De aquí la invitación. Hoy es una jornada para escuchar. Escuchad hoy la voz del Señor. Hemos rezado. No endurezcáis vuestro corazón. Y la sugerencia para la oración personal. Pidamos esta gracia. La gracia de escuchar para que nuestro corazón no se endurezca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!